Música A lo que apunta la charla es a cuál es la diferencia que tenemos dentro de nuestro cerebro. Neurobiológicamente estamos preparadas para dirigir, para liderar determinados equipos de trabajo. La mujer se da cuenta cuando el empleado tiene algún problema, me pasó a mí, por eso empecé a desarrollarme como un investigador en el tema de liderazgo. Cuál era la potencialidad que teníamos para entender mejor al empleado y al entenderlo y al escucharlo, ese empleado se sentía mucho más contenido y una vez solucionado su problema, trabaja mucho mejor. Entonces es muy diferente una mujer líder a un hombre líder, tienen modalidades diferentes. Una mujer seguramente está mucho más orientada a las relaciones y el hombre está generalmente más orientado a los resultados. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es complementario. En determinadas empresas, en determinados momentos es necesario una persona orientada a las relaciones y en determinados momentos es mucho más importante que esté todo el equipo orientado al resultado, depende del momento que está viviendo la empresa. Por eso no decimos ni que la mujer es mejor ni que el hombre es mejor. Si llega a haber un equipo donde ambos en distintos puestos, pero se comparten liderazgos de mujeres y de hombres, el equipo es absolutamente más fuerte. Es una cuestión de espacios que la mujer fue ganando, entre comillas, porque no hay que ganar nada a nadie, no es una competencia, pero yo creo que la palabra es generativa y se usaron determinados vocablos para decir la mujer ahora está copando el espacio que le pertenecía y yo no sé si están así. Yo creo que van cambiando las sociedades, van cambiando las necesidades y van cambiando también qué tipo de personas necesitamos en cada uno de los roles. Si hacemos una triangulación entre el puesto de trabajo, la persona y lo que quiere esa persona, vamos a ir encontrando para cada momento y para cada espacio de la empresa la persona adecuada. En los países desarrollados no siempre está la misma persona en el mismo cargo, como acá que pueden haber 20 años, el mismo jefe de compras. Van cambiando de acuerdo al momento que está viviendo o las necesidades puntuales de la empresa. Entonces, hay momentos donde conviene una mujer, hay momentos donde conviene un hombre o con distintas características de personalidades. La gente en los países desarrollados no se ofende cuando le dice hasta acá llegaste, ahora te voy a poner en otro puesto. Por ejemplo, se hacen unos estudios que se llaman DISC, que tienen que ver con cómo es la persona, cómo se le habla a la persona. Es un estudio bastante científico, es un estudio científico donde se estudia de qué manera me relaciono con ese empleado o ese director. Una vez que yo conozco internamente y profundamente a esa persona, la van a poner o en el comienzo de una empresa, que es donde está bastante problemático el tema, o lo van a poner en un momento de estabilidad muy importante. Entonces, cada persona está más capacitada para una cosa o para la otra de acuerdo a su personalidad. Lo mismo pasa con las mujeres. El tema es elegir qué quieren hacer y que tengan la posibilidad de ello. Y cuando van a buscar un trabajo y alguien les diga que es mujer, por lo tanto el tema del liderazgo no está previsto, que tengan las herramientas indicadas para decir por estas causas yo puedo pelear este puesto y puedo ser muy exitosa. Los líderes somos todos y todas, hay que buscar el líder que hay dentro de ti y entrenarlo. Gracias.